a dar esta nueva vida, esta creación para el Estado de Morelos y su juventud pueda dar resultados. Me da mucho gusto que hubo proyectos que tienen que ver con el apoyo a la sociedad. También muchos jóvenes buscan y ven, tienen el deseo de hacer algo por ellos. Beca salario, en donde el servicio social a veces ya no se completa, a veces se ha perdido. Y precisamente estos proyectos vienen a ser el arraigo de los jóvenes con sus comunidades. Creemos firmemente que creyendo en ustedes es como podemos salir adelante. Yo los quiero felicitar, estoy muy contenta de ver que realmente tienen proyectos innovadores y que este es solamente el comienzo. Es una semilla, es el insumo semilla para que ustedes puedan potenciar todas esas habilidades y convertirse, ¿por qué no?, en empresarios, en pequeños empresarios y empresarias y al rato poder convertirse en alguien, ejemplo para otros jóvenes.